Bienvenido a Art Resin 101. Para comenzar con Art Resin, primero prepara tu espacio y tu pieza de arte. Reúne las herramientas que necesitarás. Bolsas de basura, soportes para sostener tu pieza, cinta de pintor, un nivelador, una taza de medir, un recipiente, un palillo para mezclar, un esparcidor, un cepillo desechable, guantes desechables, nuestra Artist Torch, Art Resin, tu obra de arte y una caja suficientemente grande para cubrirla. Verifica que tu obra de arte esté totalmente seca antes de aplicar Art Resin. Si tu trabajo está en un lienzo grande, refuérzalo en la parte posterior con cartón para evitar que la resina se acumule en el centro. Si tu obra de arte tiene tinta, papel o cualquier cosa que pueda derramarse o saturarse bajo la resina húmeda, te recomendamos sellarla previamente. Si planeas resinar los lados de tu obra, encinta la parte inferior para atrapar cualquier gota. Coloca una bolsa de basura en una superficie plana. Pon tu obra en los soportes y revisa que esté nivelada. Para determinar la cantidad de Art Resin que necesitarás, usa nuestra calculadora de cobertura de resina en artresin.com. slash calculator. Algunas personas se entibian la resina y el endurecedor en un baño de agua antes de medirlas, para reducir las burbujas. Asegúrate de no mezclar agua con la resina o endurecedor, ya que la mezcla se tornará turbia. Con los guantes puestos, vierte en un recipiente cantidades exactamente iguales de resina y endurecedor a temperatura ambiente. Coloca la tapa adecuada en cada botella una vez que hayas terminado de verter. Negra para la resina, blanca para el endurecedor. Agita bien la mezcla de resina y endurecedor por lo menos 3 minutos enteros. Raspa por los lados y en el fondo del recipiente mientras revuelves, para asegurarte de que toda la mezcla se catalice adecuadamente y cure como se espera. Si ves burbujas que se forman durante este paso, no te preocupes, nos ocuparemos de eso en el paso 5. Una vez que hayas mezclado la resina y el endurecedor, tendrás alrededor de 45 minutos para esparcir la mezcla antes que comience a curarse. Si la mezcla está más caliente que la temperatura ambiente, el tiempo de trabajo y de curado disminuirá. Vierte y esparce Art Dressing como mejor te parezca. Si deseas cubrir toda la pieza, empieza vertiéndola en el centro. Usa un esparcidor para guiar exactamente dónde quieres que vaya o puedes usar un cepillo desechable para embellecer solo ciertas áreas. Puedes resinar los lados con un cepillo desechable o guante o esparcirlo suavemente en la parte superior. Después de extender Art Dressing, burbujas de aire subirán a la superficie. Usa nuestra Artist Torch para romper las burbujas y obtener un acabado impecable. Sostén la antorcha a unos centímetros de la superficie, moviéndola como si estuvieras planchando. Quita partículas de polvo o pelo con un palillo de dientes y luego cubre la pieza con una caja y déjalo reposar por la noche. Más o menos en 24 horas, tu obra estará dura al tacto. Después de 72 horas, estará completamente curada. Y no olvides, el tiempo de curado disminuirá en una habitación más cálida. Para limpiar y reutilizar tus herramientas, límpialas con toallas de papel inmediatamente después de su uso. Rocíalas con alcohol desnaturalizado y frota otra vez para una limpieza final. Si es necesario, lava tus manos rápidamente con agua y jabón. Si encintaste la parte inferior de la pieza, quita la cinta con cuidado a más tardar 24 horas después de aplicado el producto. ¡Y voilà! ¡Contempla tu maravillosa creación!